... Muy bien. Todas las habitaciones en San Pedro Sula y otros diputados tienen que dárseles fechas. El presidente Arias pidió la primera vez 48 horas, después 72 horas y ahora lógicamente se ha extendido a esta semana. Esta semana creemos que es el tiempo límite para que lo golpiste. Este gobierno represivo, este gobierno como dijo de dictadura impulsada por los militares, salga del poder y salga con los cargos que necesita el derecho internacional penal. Y gente social y reprimiendo a nuestro pueblo como cobarde. Como el abogado Milton Jiménez Puerto, es canciller de la República. Gracias sinceramente, el pueblo hondureño se lo reconoce y lo agradece, gracias. En este caso, los Estados Unidos. Yo le hago un reto público a este régimen golpista. Pongámonos de acuerdo, déjenme regresar. Yo me voy a acompañar con el pueblo y ustedes con sus bayonetas. Y en vez de dispararle a niños inocentes como el que asesinaron en el aeropuerto de Togontín, dispárenme a mí, que tengo la suficiente solvencia moral para poder resistir sus golpes y sus disparos. Una explicación, ¿cómo es posible que un régimen ilegal para seguir destruyendo la democracia hondureña? ¿Qué es un montón de las cosas? ¿Qué es un montón de las cosas? ¿Qué es un montón de las cosas? Gracias por ver el video.